Keep talking shit boy, I'm a king Welcome to my world, look at the great world, look at the great music, P&S baby, yeah Mira que he llegado, el estilo de calle hero Dicen Luisito, te pareces bandillero Patalones wangos y con el puente de acero Creado en el barrio, me conocen como un güero Protegido por los santos y también todos los brujos De todo el dinero y también todos sus lujos Mujeres no me faltan, homie, ellas me disfrutan Siempre se enamoran, pero eso no es mi culpa Ando bien elevado, todito y todo hasta arriba Todo un sicario en este juego de las rimas You think you're the best, que eres narco en la esquina Hasta que llega Luisito, en esta pista te asesina Grab your crucifix, te digo I'm not playing Savage on the mic, con salvaje a big slain A estos pinches paso, les digo they not staying I'm taking out the trash in my city, cause I'm cleaning Speaking out that you can only make me hurt they feelings Killing with success, so that you know a homie's winning Explain me on the mix, I'm ready, me tienen spilling Me siento como Diego, gale, I'm just chilling Smoking and buffing, les digo pásame el toque I tell them putting some money, porque no es gratis, no hores Dallas, my city, representando a los cabos Blue and Sylvie is the label, tú conoces los carros Homie lo mejor, homie, no te pongas necio Homie más sire, aquí sonamos, ya veo enrecio Sigue jodiendo, tu cabeza tiene precio 40 más el 5, esta huela a to' tu seso I'm ready to grab music, baby Yeah, BNS boys Blue and Sylvie is the label Yeah, all the way up All the way up All the way up Yeah, Louis How do you get it? Where do you get it? Makin' this money, I'm takin' it fast How do you get it? Where do you get it? All in the hood with the system, I'm blast How do you get it? Where do you get it? How do you get it? I'm flippin' these words What do you do? I'm puttin' that up Louis the monster, I'm bringing the pain Medicin' que yo soy un veteran I'm actin' a fool, I'm speakin' the truth No te gusta lo que yo voy a hacer I'm killin' the gang, they call me the great I'm something like David Letterman I'm one of the best My city at Red The doctor, I'm bringing it Medicin' How do you get it? Came to the